Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, a propósito de uno de los eslabones de este caso, era Dash Rodríguez Ledesma, uno de los dueños del bar Heaven, que fue encontrado muerto y calcinado en Huichilaque, Morelos. Esta fue la última ocasión en que las autoridades capitalinas vieron con vida a Dash Rodríguez Ledesma, uno de los socios del After Heaven. Son imágenes captadas afuera del bar de la zona rosa la mañana del 26 de mayo en que desaparecieron 12 jóvenes de Tepito. Aquella mañana Dash Ledesma llegó en este minicúper que usted tiene en pantalla. Es este hombre de gabardina que baja y cruza hacia el bar. Solo unos días después, la Procuraduría Capitalina comenzó a seguirle la pista, al igual que a su hermano Mario Rodríguez Ledesma. Los buscaban para que declararan qué pasó con los 12 jóvenes raptados en su negocio. Pero las autoridades hallaron sin vida a Dash Rodríguez Ledesma. Su cuerpo calcinado fue abandonado la semana pasada en un camino de terracería en el municipio de Huichilaque, Morelos. Estaba junto con su novia y la prima de esta. A los tres los raptaron el pasado 22 de junio en Iguala, Guerrero. Las autoridades hicieron una serie de estudios a su sangre y así confirmaron que se trataba del hombre al que le seguían la pista. El comparativo de ADN con su hermano fue definitivo para identificarlo. La mañana de este martes, Mario Rodríguez Ledesma, alias Moschino, su jefe de seguridad, Gabriel Carrasco, apodado El Diablo, y uno de sus empleados, llamado Andrés Enonet, fueron encarcelados. Los encerró la Procuraduría Capitalina en el reclusorio Oriente, acusados de secuestro agravado. Brenda Casas, esposa de Mario, quedó en libertad al confirmarse que no tenía relación con el rapto. De quienes no se tiene información aún, es de los 12 jóvenes desaparecidos en el After Heaven. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Simón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.